La sala de esta casa tiene algo bien interesante, el espacio es más grande de lo habitual, por ejemplo aquí podemos ver que tenemos un mueble en L, sientas a 5 personas fácilmente y te queda un excelente espacio para caminar, para pasar, para poner hasta una mesita de centro, tienes un espacio excelente para poner un televisor, con sus mesas abajo, con sus consolas y además de aquel lado tenemos el recibidor donde tienes una pequeña mesita, puedes poner tus llaves, puedes poner algunos adornos, hay suficiente espacio para que te puedas mover dentro de la sala, además la parte del cielo raso no es un cielo raso que muere flat, sino que tiene un pequeño diseño para que sea un poquito diferente al diseño común que es totalmente recto y le da un doble espacio para que puedas colocar un abanico y no esté tan cerca de tu cabeza.